Más queríamos ya desde la fecha anterior, desde hace varias fechas y bueno, lamentablemente tuvimos que esperar hasta la última fecha para poder conseguir el objetivo. Huracán hoy de vuelta jugó mejor que el rival pero no lo pudo plasmar desde el resultado. A mi entender es como la mayoría de la fecha, donde siempre fuimos protagonistas, buscamos la situación y lamentablemente la mayoría de los partidos se nos fue en contra. Bueno, seguramente tenemos que barajar y dar de nuevo, tratar de ver y corregir los errores. Seguramente van a cambiar algunas cosas y bueno, veremos qué es lo que es para el futuro y qué es lo que haremos. Pensando ya en el torneo que viene, ¿qué crees que le puede llegar a hacer falta a Huracán que no tuvo este torneo? Yo creo que lo más importante es ser efectivo porque al correr a largo de los partidos creamos muchas situaciones y no concretamos. Entonces creo que está bien, es un punto a mejorar, más allá de lo que sea plantel, de lo que sea grupal, lo que manejen los dirigentes, el cuerpo técnico. Creo que más que nada me refiero a lo que yo decía dentro de la cancha, que es la efectividad de lo que tengo. ¿Se los vio enojados al final del partido? ¿Fue por el tema de la gente que se puso a luchar o por algún pedido de ahí de afuera? No, no, yo en lo personal me fui tranquilo, cumplimos el objetivo y no me fui enojado ni nada. Entiendo a la gente por el momento que pasamos, que tengo que pasar, son hinchas y se entiende en la hoja.